Prepárate a recibir tu ticket al país de los sueños. FB Radio, ciento cinco punto siete presenta Knockout, Knockout. Al final de la noche, se abre una ventana infinita que te hará penetrar en el espacio, venciendo la barrera del silencio. Knockout. Nuestra energía cósmica se interpone a las tinieblas iluminando la noche de los búhos. Knockout. Knockout. Con la conducción de Juan Carlos Viteri. Knockout. Conecta con tus sentidos. Mírame a los ojos. Dime si no ves a quien te hace abrir. Señoras y señores. Mírame a los pies, quien dilata tus pupilas, tu alucinación, tu pulso acelerado y tu respiración. Yo sé bien, que no me quieres, ni tu padre, ni tu madre. Que soy vago, que me apuesto tarde, que tomo tragos irresponsables. O, 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 dame tu amor. Ya es hora de irnos de aquí, busquemos un lugar. En el rincón del mundo, donde estemos siempre juntos, siempre. Bueno, señoras y señores, queridos amigos, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a este inicio del programa día miércoles diecinueve de junio dos mil veinticuatro a través de FB Radio ciento cinco punto siete, haciendo este knockout hasta las veintiún horas treinta minutos, gracias a Parece Broma, gracias a Chipi por la información que no mandó ni una, pero bueno, gracias, mentira, muchas gracias, muchas gracias, queridos amigos, estamos acá listos y dispuestos como el día de ayer programamos música de autores ecuatorianos, como mañana empieza la Copa América el periplo para la selección ecuatoriana de fútbol y también para la campeona del mundo y también para la actual campeona de la Copa América, que es también Argentina hoy queremos que sean parte de ustedes de esta programación solicitando sus temas que a veces uno se olvida, no, uno se olvida música argentina vamos con Argentos el día de hoy porque mañana juega mi país mi país juega mañana mi segundo país ya ya que no se oiga ya que hay, 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 hay pero que ha de pesios no, mañana juega mi segunda patria ya no voy a saber por qué es mi segunda patria claro, sé, eso nadie sabe lo de nadie eso sí nadie sabe lo de nadie entonces, eh, es mi segunda patria no, entonces, vamos, vamos mañana Mañana, mañana, y a esta hora, a esta hora ya va treinta minutos del partido Ya a esta hora va treinta minutos del partido, Argentina va ganando cuatro a cero a esta hora, mañana Yo ya tengo la, ya me vi eso en Netflix Sí, 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 ya vi en Netflix Ya pasaron Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos Arrancamos, hoy está jugando a propósito, está jugando Leo Campana La MLS no se para, no se para Por lo menos hasta ahora no está, sigue jugando Hay partidos más de noche, siete y treinta en Estados Unidos Acá nueve y treinta de la noche, ¿no es cierto? Sigue jugando, gol de Campana, el segundo gol de Campana Mientras Jordi Caicedo está entrenando Esto no va a decir Don Jordi Caicedo entrena Cero nueve nueve Cinco, siete, siete, cinco, cuatro, cuatro, dos Notas de voz, mensajes Que nos ayuden a programar Esta noche La musiquita argentina Vamos, porque mañana empieza Sí, la verdad, mañana empieza Y vamos a poner buena música Así que, queridos amigos Sean todos bienvenidos Y bienvenidas A este inicio del programa Hasta las veintiún horas Treinta minutos Con los Argentos Y dice Empezamos junto a señor Andrés Calamaro Flaca No me claves Tus puñales Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duele No me hace mal Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Donde estaba Quedada Entre no me olvides Me dejé Nuestros abriles Olvidados En el fondo Del placar Del cuarto De invitados Eran tiempos dorados Un pasado mejor Aunque casi me equivoco Y te digo Poco a poco No me mientas No me digas La verdad No te quedes callada No levantes la voz Ni me pidas perdón Aunque casi te confieso Que también He sido un perro compañero Un perro ideal Que aprendió Malajero Y a volver al hogar Para poder comer De acá No me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duelen No me hace mal Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Donde estaban Quedaran De la tierra De la tierra De la tierra De la tierra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No lo sé, cuánto falta No lo sé, si es muy tarde No lo sé, si no el viso moriré Y otra cosa puedo hacer Y otra cosa puedo hacer Ahora sé lo que es perder Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará Sin resolver Yo caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor En mis piernas A veces tengo temor Lo sé A veces vergüenza Estoy sentado en un cráter desierto Sigo aguardando el temblor En mi cuerpo Nadie me vio partir Lo sé Nadie me espera Hay una grita En mi corazón Un planeta Con definición Sé Sé Que te encontrar Que te encontraré En estas ruinas Una grita Una grita En mi corazón Un planeta Con definición Con definición En mi corazón En mi corazón En mi corazón Vamos con definición Vamos con el señor Fito Paez En mi corazón En mi corazón Miren todos Ellos solos Pueden más que el amor Y son más fuertes que el Olimpo Se escondieron Se escondieron En el centro Y en el baño De un bar Se echaron todo Con un beso Durante un mes Vendieron rosas en la paz Presiento Presiento que no importaba nada más Y entre los dos juntaban algo No sé por qué No sé por qué Pero jamás Los volví a creer Él carga con once Y ella con seis Y se reía Y se reía Le daba la luna Miren todos Ellos solos Pueden más que el amor Y son más fuertes que el Olimpo Se escondieron Se escondieron En el centro Y en el baño De un bar Se echaron Todo Con un beso No sé por qué Y en el baño Olimpo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Todo lo que veo en ti, no te apartes de mí, oh no, oh no. Todo amor que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti. Y resulta que tú no estás aquí. Esos aires de quien no sabe nada, me han sabido hacer feliz. No te apartes de mí, oh no, oh no. No pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo. En las cosas bonitas tan simples que siempre me dices. Por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti, no te apartes de mí, oh no, oh no. Todo amor que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti. Y resulta que tú no estás aquí. Esos aires de quien no sabe nada, me han sabido hacer feliz. No te apartes de mí, oh no, oh no. No te apartes de mí, oh no, oh no. No te apartes de mí. Una parte de la historia de Vicentico como solista, ¿no? Ahí está, vamos, señoras y señores, amigos. Vamos a recordar al señor Luis Alberto Espineta. Si, de mí, oh no. Ay, no me da luz, que hizo canta en mí. Y lo dejé todo por esta suérdida, leo la vista de la tempestad. Y es el sacrificio que abrace la luz al amanecer Resol 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 No se cae, solo veo la luz para que... No, no es eso, 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 no es eso. No se cae, solo veo la oportunidad y me sentí de amor. No, no es eso, 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 no es eso. Entonces, entonces, entonces rezo nuestro cuerpo. Rezo, rezo el forro. Increíme las cortinas y me encendí de amor Limpeé mis heridas y me encendí de amor La voz saldrá Ahí estaba el señor Alberto Espineta Luis Alberto Espineta junto a Charly García Haciendo este rezo por vos Vamos, continuamos en la noche 2027 Nos queda una hora más para compartir de la música a través de Knockout Cuando la noche se acerca hay algo en mi alma que vuelve a vibrar Con la luz de las estrellas en mis sentimientos me vuelvo a encontrar Quiero que me mires a los ojos Quiero que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar Paso las horas fumando Oyendo en el viento la misma canción Porque el tiempo que vale lo marca el latido de mi corazón Quiero que me mires a los ojos Quiero que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar No importa que no puedes guardar No importa que tus sueños sean horas que se van Vives como un viento en mitad del mar Pero que la vida es un tesoro sin igual Que lo bueno siempre quiero amar Soy como el agua del río Y por el camino me dejo llevar Porque aprendí que la vida Por todo lo malo algo bueno te da Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean olas que se van Vives como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar Deja que tus sueños sean olas que se van Vives como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar Deja que tus sueños sean olas que se van Vives como el viento en mitad del mar Veo que la vida es un tesoro sin igual Deja que tus sueños sean olas que se van Recordando al señor Diego Torres La vida es Julieta Venegas desde el MTV Unplugue Realizado en Buenos Aires, Argentina Donde tuvimos la oportunidad Gracias a la invitación de Discos MTM De asistir a ese magnífico Residal de los MTV Unplugue Cierro Diego Torres Está bueno, vamos con otra de las grandes Otra de las grandes A ver una versión Por ella de mi enfermedad Fabiana Cantilo Estoy vencida porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdidos en el túnel del amor Y dice en las hojas del libro que más leo yo Esta vez el esclavo se escapó Me entrego al vino porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Del árbol una hoja se cayó En mi boca la manzana se fundió Tendría que aprender a pedir perdón Esta vez la cadena se rompió Tendría que aprender a pedir perdón Tendrías que aprender a pedir perdón Tendrías que aprender a pedir perdón Estoy vencida porque el mundo me hizo así Yo puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez El dolor va a terminar Gracias, gracias ¡Que lo pasen bien! Soy Un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra Sin molestar a nadie Voy Como tu cadenas Estoy creciendo contra la miseria De alguna que otra pena Pero pierdo el control Si guagas a inscrucho su voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer? ¡Veo! 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 La chana de mi lado ¡Veo! ¡Veo! Sólo quiero cubame ¡Veo! ¡Veo! Si no necesitas Sí, 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 naFE No, no No les cuero ¡Veo! ¡Veo! ¿Qué vas a hacer? ¡Veo! ¿Qué vas a hacer? ¡Veo! ¿Qué vas a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Simón por hacernos el recuerdo también del señor Miguel Mateos. No cuando seas grande, veinte horas cuarenta minutos, nos vamos con una de mis favoritas bandas. ¡Gracias! 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 Corrientes, se cena de gente, que viene y que va, salen del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar. Es la Universal, fin de la noche, Moscato, Pizza y Faina, Moscato y Pizza. Las luces se encienden y calle Corrientes, se cena de gente, que viene y que va, salen del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar. Es la Universal, fin de la noche, Moscato, Pizza y Faina, Moscato y Pizza. Las luces se encienden y calle Corrientes, se cena de gente, que viene y que va, salen del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar. Es la Universal, fin de la noche, Moscato, Pizza y Faina, Moscato y Pizza. Los canto y Pizza. Los canto y Pizza. En la voz del señor Otero, mitis, la blusera, Moscato, Pizza y Faina. Recordando, veinte, cuarenta y cinco en la noche de Knockout. Yo vivo en la otra calle, hago rock and roll. No somos gente fina, tampoco lo peor. El mundo no comprende, lo que hacemos aquí. Pero cuando alguien viene, es difícil no seguir. Es un vicio, un vicio, rock and roll. Vicio para mí, es un vicio, vicio para mí. Yo quiero que algún día me vengas a buscar. Así de paso al rato, te quedas escuchar. Los policías, los policías miran, con ganas de rellenar. Pero cuando tocamos, es un vicio, vicio para mí. Es un vicio, vicio para mí. Vicio, rock and roll. Yo vivo en la otra calle, hago rock and roll. No somos gente fina, tampoco la peor. El mundo no comprende, lo que hacemos aquí. Pero cuando alguien viene, es difícil no seguir. Es un vicio, vicio rock and roll. Es un vicio, vicio para mí. Es un vicio, vicio, es un vicio para mí. Vamos todavía, vicio, vicio rock and roll. Los ratones paranoicos formados el catorce de octubre de mil novecientos ochenta y tres en el barrio de Villa Devoto de Buenos Aires. Haciendo un poquito de sacar junto a los ratones. Gracias, vamos con más. Los abuelos de la nada. Los abuelos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto para qué sirven las guerras. Tengo un coquete en el pantalón. Vos estás tan fría. Con la nieve alrededor. Vos estás tan blanca. Yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. Mil horas. Como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. Estás mojado. Ya no te quiero. En el circo. Vos sos una estrella. Una estrella roja que todos se lo imaginan. Si te preguntan. Vos no me conocías. No, no. Tengo un coquete en el pantalón. Vos estás tan fría. Como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca. Que yo no sé qué hacer. Te esperé bajo la lluvia. No, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. Mil horas. Como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. Estás mojado. Ya no te quiero. Ah, ah, ah. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. Mil horas. Como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. Estás mojado. Estás mojado. Ya no te quiero. Ah, ah, ah. Estás mojado. Estoy bien. Estás mojado. Estoy bien. Estás mojado. Estás mojado. Se va el ruido de animales salvajes Baila, baila, baila hasta salir de tu cuerpo Y danza, danza, somos animales sin celos Voy a estar en un ángel donde nadar Si tu cuerpo se enfría, buscas calor Baila con un corazón, siento risa, siento temor Hay un mundo distinto, selva y dolor ¡Oh, selva, selva! Ruido de animales salvajes Ruido de animales salvajes Ruido de animales salvajes Y danza, danza, somos animales sin celos Voy a estar en un ángel donde nadar Si tu cuerpo se calla, busca parar Baila con un corazón, siento risa, siento temor Hay un mundo distinto, selva y dolor Baila con un corazón, siento risa, siento temor Hay un mundo distinto, selva y dolor Baila con un corazón, siento risa, siento risa, siento risa ¿Qué quiere ser? Aperto si, cariño, ll주 Hay un mundo distinto, selva Complex Buen un mundo distinto, selva y dolor Voy a buscar un oasis, donde nadar Si tu cuerpo se falla, vas a parar Va bailando mi corazón, siento risa, siento temor Hay un mundo distinto, sed, no hay dolor Voy a buscar un oasis, donde nadar Si tu cuerpo se fría, buscas calor Va bailando mi corazón, siento risa, siento temor Hay un mundo distinto, sed, no hay dolor Ahí estaba la portuaria con este Selva 2054 Está saliendo el sol Ellos son los intoxicados No estás saliendo el sol Sin duda, mi Dios, lo que no se relojan toda la semana Y deja ganas de desmacharme en mi cama Voy a salir a recibir tu bendición Por eso el resto que estás en los cielos Y ame si no está bien, la vida que llevo No dejéis nunca de brillar Por eso me pone bien cuando estoy un poco mal La luz está dejando el sol La luz está dejando el día Ya no se oye Ya no se oye Ya no se oye Ya no se oye No se oye Estás ardiendo el sol, que es un grudo en mi piel, que no se ha relojado en toda la semana, que tenga ganas de desnoyarme en la cama, voy a salir al vestir, supervisión. ¡Oh Dios! ¡Los escucho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh Dios! ¡Los escuchos! ¡Oh Dios! ¡Los escuchos! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Gracias por ver el video. 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 A través de FB Radio 105.7. ¿Para qué? Cuando salía, me prometieron, lo aseguraron, lo repitieron, nos volveremos a ver. ¡Garrido! 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 Y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible, será dormido, será posible. Será posible, será posible, será posible. Será desesperado, necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar contigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad está en tren, y tú lo sabes, eres testigo, ahora soy un mendigo que camina por las calles perdidos. No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. Igual que un niño abandonado, que en la calle lo han dejado, yo te busco, desesperado, necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar contigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad está en tren, y tú lo sabes, eres testigo, ahora soy un mendigo que camina por las calles perdidos. No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar. No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. Sigue siendo uno de los mejores, de los grandes, de habla hispana. Nos vamos, queridos amigos, con el señor Papos, Papo Blues. Bueno, sí, sé que tú planeas ir Por la autopista del oeste hasta su fin Andarás bien por la sesenta y seis Se rodean de Chicago hasta L Son dos mil millas, más también podrás hacer bien Andarás bien por la sesenta y seis Va por San Luis, abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma es tan bonita aquí Verás a Madrid, a Galú, hasta México Flaxas, Arizona, no olvides Pomona Grandes olas ropen San Bernardino Eso es lo que dirías ver En este viaje todo lo podrás hacer Andarás bien por la sesenta y seis ¡Gracias! 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 El gran Papo Blues Aquel brumoso veinticinco de febrero del dos mil cinco La vida de Papo se escapó de las manos Casi en un abrir y cerrar de ojo cuando nadie lo esperaba Y mientras disfrutaba de un nuevo gran momento en su vida Papo murió la madrugada del veinticinco de febrero del dos mil cinco Con apenas cincuenta y cuatro años Y en un instante se evaporaron momentos de sueño Al llegar al paraje en la estancia La bloqueada cercana del barrio Lomas de San Antonio en la ruta provincia cinco Andarás bien Hoy, colectora norte, ambos vehículos se rozaron haciendo que Papo perdiera el control Cayendo al pavimento y siendo arrollado por un Renault Clio Que se dirigía en sentido contrario provocándole la muerte El gran Papo Veintiuno diecisiete Nos vamos con las viejas Viejas locas Me gustas mucho Nos conocimos bailando el lumbar Tus piernas volaban, las sabía llevar A mí me gustaba como las modías Y juntos nos fuimos a pernoctares Que me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Me gusta como te vestís y como andás Me gusta tu pelo, tu cuerpo Me gustaría poderte bañar También secarte y volverte a enjuagar Me gusta tu peril Como te vestís y volverte a enjuagar Tres así Me gustas mucho Te Arké Álva Te Integr Estas viejas Estas viejas locas Una creación de Pity Álvarez El gran Pity Álvarez Eso hizo Estas viejas locas Surgió en los años 90 En la ciudad de Buenos Aires En la parte final Donde tenía Vaca ¡Nos vamos! La mancha de Rolando Desde el viaje Arde la ciudad Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita Tu nombre es Como la popular Se va a caer Pero tu estrella Nuestra más Se la llevó La mañana Arde la ciudad Llega en tu mirada Y la gente festeja Y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mi razón de miles Ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita Por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tienes que seguir La función Es de una fiesta Lo de hoy Donde se junta La hinchada Y el lugar Arde la ciudad Llega en tu mirada Gris La gente festeja Y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mi razón de miles Ella está ahí Es de una fiesta El bodegón Donde se junta La hinchada Arde la ciudad Llega en tu mirada Gris La gente festeja Y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mi razón de miles Ella está ahí Arde la ciudad Arde la ciudad Señoras y señores Veintiún horas Veinticuatro minutos En la parte final Nos vamos Nos vamos Hasta el día de mañana Veintiún horas Treinta minutos Pero primero Vamos con la mosca En Argentina En Argentina nací Porque no vas a entender Porque no vas a entender La final es que perdimos Cuántos años La lloré Pero eso se terminó Porque en el maracaná La final con la azúcar La volvió a ganar El papá Muchachos Ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Quiero ser campeón mundial Nuestra selección Ecuador Y yo quiero que sea la final Realmente Y ojalá que se dé Argentina Ecuador Qué lindo Sí, sí, sí Igual mi segunda selección Siempre será Argentina Sobre Sobre todo Primero Ecuador Luego Argentina Vamos Mañana Inauguración de la Copa América Lastimosamente va a estar Shakira Sí, lastimosamente va a estar Shakira Pero ya no podemos hacer nada más Junto al Fercho Ojalá que no cante La canción de la Copa América Le pedimos Nos vamos Dios mirante Hasta el día de mañana Siete y treinta nuevamente Estaremos con ustedes Un abrazo enorme Gracias FB Radio Por ser Parte Quiero ganar la tercera De esta música espectacular Nos vamos Hasta el día de mañana Dulces sueños Descanse Hasta el día de mañana Chau Donde mueren las palabras Nacen los músicos Donde mueren las palabras Nacen los músicos Knockout con Juan Carlos Viteri Cada canción parece ahora una puerta cuántica a otra dimensión Hemos llegado a la parte final de Knockout Pero no significa que será la última vez Nos escuchamos en 24 horas Si quieres más de Knockout Te esperamos mañana Descansa y se feliz Estuvo con ustedes Juan Carlos Viteri Donde va a la parte final de Knockout Donde va a la parte final de Knockout